¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de 20 en 20. Hasta las 21 estamos con toda la información, lo más relevante del día. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo estás? Victoria, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Les recordamos a nuestros oyentes, ¿cuáles son las redes sociales? Así es, para que participen, para que sean parte de 20 en 20. En nuestro Twitter, los esperamos, somos arroba TV Canal C. En Facebook, somos Canal C Córdoba. Comenzamos entonces con nuestro repaso informativo. A Castelo es novedad. A Castelo es novedad, habló el ex intendente de Villa María, Eduardo Acastelo, quien negó los sobreprecios sobre todas las obras que encaró el Enínder. El ex intendente declaró que se tomaban los precios del Ministerio de Obras de la provincia y que ni el Enínder ni los municipios fijaban los valores. A Castelo fue denunciado penalmente. Se le atribuyen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Esta denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal de Villa María. Hablamos del camino de las Altas Cumbres. Es un camino que viene siendo problemático en los últimos días. Durante el fin de semana pasado hubo un accidente. Un motociclista, un joven de 20 años, se accidentó en las Altas Cumbres y perdió la vida luego de esperar una hora y media. Esto encendió una problemática por la falta de ambulancias. Este tema preocupa principalmente a los vecinos de San Antonio, de Mayuzumac, Icho Cruz, Talaguasi y Cuesta Blanca. Son quienes temen por su vida ante la falta de cobertura de emergencias. Si bien se anunció que la provincia colaborará económicamente con las comunas y los municipios, aún no hay respuesta. Bueno, los aumentos de tarifas también se sienten en el rubro de la salud. Ahora APROS aumentó el valor de los coseguros. Es un aumento de aproximadamente un 28%. Los afiliados de la obra social provincial pagarán los coseguros con aumentos. Hasta el momento, el afiliado pagaba 35 pesos por una consulta en el médico y ahora comenzará a pagar 45 pesos. Para las consultas a domicilio, el coseguro era de 60 pesos, ahora costará 75. Y también se ajustaron los valores de los análisis de laboratorio, consultas en psicólogo y fisioterapia. En lo que va del año, APROS ajustó los valores de las afiliaciones voluntarias. De 540 pesos pasaron a costar 800 pesos, es decir, un 50% más.